Estamos alerta y tomando las precauciones del caso acerca de los controles. A su vez también he dispuesto una... Dicteo una disposición donde a partir del día viernes todas las infracciones que se puedan cometer como consecuencia de este bajante del río que nos puedan cometer los pescadores deportivos y comerciales valen tres veces más. ¿Cierto? Porque debemos colaborar, debemos cuidar y yo sé que la gente se aprovecha. Entonces no sirve de nada que tengamos una estructura acorde como para poder controlar porque es incontrolable la cantidad de pescadores que hay tanto comerciales como deportivos es mucha y vuelvo a insistir la colaboración debe ser por parte de todos porque ellos viven de eso como el caso de los pescadores comerciales los pescadores deportivos practican el deporte de la pesca ¿Cierto? O sea que debemos cuidarlo todo entonces vale tres veces la multa. En este sentido está ya en dos metros casi y se espera que siga bajando ¿no? Sí, sí, todo depende también como regule ya si le está el agua ¿no es cierto? Como regule la represa pero yo creo que si llegamos a estar un poquito más bajo de dos metros ya va a ser una cosa muy pero muy fea, muy pero muy difícil ¿no? Porque inclusive ya tengo datos de que en algunas zonas como los peces están buscando profundidad ya están en posición de buceo buscando oxígeno ¿no? pero no hay datos de mortandad todavía o sea que por ese lado estamos bien entonces hay aquí que radica el hecho de que dispuse esa disposición como para poder hacer sentir el rigor de la ley si vale la expresión pero te vuelvo a repetir está complicado, el tema está muy complicado En cuanto a la topografía del Paraná ¿se han visto algunos tipos de cambios? ¿Bancos de arenas que ya están durando mucho tiempo? Sí, y siguen saliendo, siguen apareciendo y lugares donde era desplayado como le decimos ahora se hizo como si fuera pique pero también tenemos que tener en cuenta y si van a la costanera lo van a ver hay dragas, barcos areneros de acá en la provincia del Chaco en aguas jurisdiccionales del Chaco que están sacando permanentemente arena y eso también hace a la composición topográfica del río ¿no es cierto? de su lecho porque cambia ¿no es cierto?